Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí y por estar conectados. Me presento, soy la doctora Ángel Pascual del Servicio de Pediatría de Quirón Salud y hemos preparado esta charla con mucho cariño con la doctora Isabel Vives y la doctora Rocío Porcel. Hoy queremos hablar de lo que vais a encontraros cuando lleguéis a casa con vuestro bebé. La verdad es que estoy contenta de realizar esta charla porque a lo largo de todos los años de mi profesión veo que los papás llegáis a la consulta muy preparados, el embarazo, habéis hecho vuestras consultas con el ginecólogo, habéis ido a los cursos de preparación al embarazo, al parto, pero cuando llega el bebé nadie os ha explicado bien bien lo que os vais a encontrar en ese momento y cuando llegáis a vernos al pediatra pues estáis todos un poco como espantados, con poca seguridad y por lo tanto estoy contenta de poder ayudaros en estos primeros días que vais a tener al bebé en casa y que esta novedad pues a veces os impresiona un poquito. Por lo tanto hablaremos de esto, de la llegada a casa, hablaremos de los consejos de pericultura básicos que también cuando estéis en nurserí, pues allá en las nurseras también os explicarán un poquito los primeros días, hablaremos del síndrome de muerte súbita, del lactante, del colecho, que es un tema que ahora pues está muy en boga y muchos papás os interesa, de los hábitos del sueño, que quitan el sueño a los padres porque realmente a los niños les cuesta dormir, no tienen el ritmo adecuado y esto llega a presentarse como un problema en muchas ocasiones. El seguimiento habitual por el pediatra se realiza de forma generalmente prácticamente cada mes, nos iremos viendo y también hablaremos de esto. La prevención de accidentes, es muy importante que los niños estén en un entorno seguro y esto lo vamos a comentar hoy en esta sesión. Bueno, la salud bucodental es como un gran desconocido porque los papás muchas veces cuando os decimos que hay que lavar los dientes de los niños pequeños os quedáis sorprendidos, pero hemos de empezar muy pronto con este tema y limpiar los dientes del bebé pues es algo que nos va a ocupar también un momento de esta charla. Otro tema ya para un poquito más adelante será cuando vosotros empecéis a trabajar, se acabe la baja maternal, paternal, que ahora tenéis la suerte de tener bajas bastante largas, al menos los papás, y luego el uso de pantallas que es un tema muy novedoso y que nos preocupa bastante a los pediatras porque las pantallas poco a poco han ido invadiendo nuestro día a día y los niños lo que ven son unos papás que continuamente están conectados a la pantalla del ordenador, a la pantalla del móvil o a su iPad. Finalmente un poquito sobre crianza que es un tema complejo, es un tema que quizás realmente se podría ocupar una charla entera, pero bueno, haremos unas pinceladitas. Así que cuando llegáis la primera vez nos encontramos con esto. Ya ha nacido y ya era que esto no nos había explicado nadie, qué hemos de hacer, qué susto, cómo trajinamos a este bebé. Una cosa es cuando ya tenéis varios hijos, ya los papás venís más relajados, en el segundo bebé que llega a casa todo el mundo está más tranquilo, pero la primera vez realmente las incógnitas son muchas y las preguntas también. Pero bueno, ya veis, el niño mismo os dice que no pasa nada, que todos hemos sido alguna vez papás por primera vez y que poquito a poco vamos cogiendo el ritmo, vamos cogiendo la novedad, se va instalando ya de forma habitual en nuestro entorno y tenéis que pensar que siempre tendréis cerca a vuestro pediatra. Aquí en nuestro centro tenemos un servicio de pediatría muy amplio, tenéis pediatras por la mañana, por la tarde, todos los días de la semana, los fines de semana tenemos guardias por la noche también y siempre podéis consultar y tener a alguien cerca que os va a echar una mano. Cuando salgáis de la nurserí os darán un librito con unos consejos básicos de puericultura. Realmente es un librito pequeño pero es muy útil porque resuelve algunas dudas que son muy comunes y luego hemos de usar ese sentido, nuestro sentido común, que dicen que no es tan común por lo visto, pero yo creo que sí que lo es y que si nos dejamos llevar por nuestra espontaneidad, por nuestro instinto, pues las cosas van funcionando cada vez mejor. Los bebés, por suerte, expresan cómo se sienten, expresan con llanto, con quejido, expresan con sonrisas y eso nos ayuda también a interpretar cómo se encuentra el niño. Un llanto continuo, un quejido, alerta a los padres de forma espontánea. Siempre que pasa eso los papás venís a la consulta y preguntáis qué está pasando. En cambio si veis a vuestro bebé tranquilo, confortable, sonriendo, pues vosotros también vivís ese momento con más tranquilidad. Cuando tengáis un niño probablemente recibiréis multitud de consejos, todo el mundo os quiere ayudar. Los abuelos, evidentemente, las amigas, los amigos, los vecinos, la tieta, todo el mundo da su opinión y os aconseja según su experiencia. Pero claro, la experiencia de los demás tenéis que tener en cuenta que no es vuestra experiencia y a lo mejor lo que a aquella persona le había funcionado muy bien, pues a vosotros no os funciona tanto. Poco a poco iréis conociendo a vuestro recién nacido, a vuestro bebé y estableceréis con él una conexión que se realiza de forma natural. Por eso es necesario que tengamos un espacio confortable, aunque no hace falta tener lo último. En el mercado tenéis multitud de artilugios y de trastos que están orientados para vender lo máximo posible, evidentemente. Pero no todo esto es necesario para vuestro bebé. Tener sentido común, no os rodeéis de multitud de cosas que luego vais a ver que no las usáis para nada, pero sí establecer un espacio en el que os sintáis vosotros muy cómodos y muy seguros. Como os he dicho, todos hemos sido padres por primera vez en algún momento y lo tenéis que vivir, sobre todo de forma relajada y disfrutarlo, porque este periodo es muy cortito, pasa muy rápidamente y cuando te has dado cuenta, tu niño ya tiene un año y medio y piensas, pues esto cómo ha pasado tan deprisa. Hay algunas dudas o preguntas que son muy habituales en la consulta. Cuando vengáis inicialmente, os vamos a hablar sobre lactancia materna. Ya os hicieron una charla hace 15 días y era una charla monográfica sobre lactancia materna y seguro que vuestras dudas prácticamente están resueltas, pero como la instauración de la lactancia no es un mecanismo súper automático, a veces las primeras semanas cuesta un poco de establecer esta lactancia y de hacer una buena interconexión entre la madre y el bebé. Por lo tanto, ahí hemos de estar nosotros para resolveros esas dudas y sobre todo que no abandonéis la lactancia por momentos de duda o de angustia que a lo mejor con una llamada, con una consulta podríamos solucionar muy rápidamente. Luego, otro tema que es una pregunta muy frecuente y quizá os quede un poquito sorprenda, es las deposiciones, las caquitas de vuestro bebé. Nosotros somos expertos en ver fotos de caquitas de bebés porque los papás venís con el móvil y nos enseñáis cómo han sido estas caquitas. Está bien que lo hagáis además porque eso nos facilita tranquilizaros y explicaros que la mayoría de las veces esas caquitas, aunque pueden ser de diferentes texturas, de diferente color, desde amarillentas, marronosas, líquidas, explosivas, más duritas, prácticamente siempre son normales. O sea que no os agobiéis mucho si el bebé hace o muchas deposiciones, que casi siempre es así, cada vez que comen al principio hacen deposiciones o a partir del mes ya empiezan a retenerlas y de repente ese bebé que hacía continuamente deposiciones deja de hacerlas y ya más que hace dos días que no hace caca. Bueno, no pasa nada, el niño empieza a tener otro ritmo y eso va a ser lo que va a pasar de forma habitual. Algo también que preocupa mucho son los vómitos y las regurgitaciones. No es lo mismo un vómito, realmente el vómito es como un proyectil, sale la leche de golpe, proyectada y la regurgitación el niño pues va eliminando la leche de forma tranquila, digamos, le va cayendo lechecita así muy frecuentemente y eso, aunque vosotros penséis que está pasando algo, en general no pasa nada. Simplemente la inmadurez del sistema digestivo hace que ese niño pues regurgite con frecuencia tenga un poquito de reflujo y casi hasta el sexto mes de vida nos vamos a encontrar con que eso es frecuente. Ya veis en esta foto este bebé, lo veis aquí, que está lleno de granitos, su cara y esta es también una consulta habitual, le pasa algo a mi niño, tiene la carita llena de granitos. En general suelen aparecer en la cara y en la parte superior del tronco y es una granizadita que va relacionada con la lactancia y que es también muy común. En algunos momentos veréis que sube la intensidad, que es más fuerte y en otros momentos baja la intensidad y prácticamente parece que el niño no tenga nada. Durante las primeras etapas de la vida las dermatitis en el bebé pueden ir cambiando, después aparece una costra láctea o parece una dermatitis seborreica a partir del segundo mes de vida y también es común y no representa ninguna patología. Una pregunta habitual es si damos o no damos el chupete a los bebés. En general se suele decir que el chupete se ha de dar a partir de que la lactancia está bien instaurada. Quizá es mejor no poner un tiempo máximo, decir un mes o una semana, sino cuando vemos que este bebé succiona bien, se coge bien al pecho, gana peso, ya podemos darle el chupete. El chupete actualmente hay algunas tendencias que parece que denostan el chupete, que es algo nocivo, que es mejor que no lo usen, pero como veremos un poquito más adelante no está tan claro que el chupete no nos ayude y no sea beneficioso. Bueno, os vamos a hacer algunas preguntas durante la charla para que mantengáis la atención, no sea que os dormáis y os voy a preguntar si sabéis cómo tiene que dormir el bebé. Si ha de dormir siempre de lado, como está en esta foto, que veis el bebé aquí muy contento, de lado, no se está durmiendo, pero a lo mejor dentro de un poquito ya se duerme. Siempre boca arriba o siempre boca abajo o mejor dormirlo siempre, que duerma en brazos. ¿Qué os parece? ¿Os animáis a responder? Aquí en la sala ¿hay alguien que quiera contestar? De lado. A ver, parece que no se oye bien la respuesta. De lado, dicen por aquí. ¿Tú también te parece que de lado? ¿Está bien? Bueno, vamos a ver si es la respuesta adecuada. Aquí tenemos cómo debe dormir un bebé. Los bebés tienen que dormir pancha, bueno, con la barriguita hacia arriba, de cubito supino, que es la posición en la que deben dormir, tal como está él, y con la cabeza mejor de lado y que nosotros vayamos modificando esta posición. ¿Por qué digo esto? Porque pasa esto, que mi bebé tiene la cabeza deformada, como podéis ver en estas diapositivas, que veis aquí un bebé con la cabeza totalmente aplanada, aquí una cabeza aplanada lateralmente y esta es una cabeza aplanada a nivel occipital. Esto es la plagiocefalia, que la oiréis en alguna ocasión, y es una plagiocefalia generalmente posicional. Quiere decir que este bebé siempre duerme en la misma posición o no duerme, pero siempre está con la cabeza en la misma posición. Por ejemplo, si este bebé mantiene siempre esta posición, hará una plagiocefalia lateral. Por lo tanto, estas son las deformidades más frecuentes, aunque también podemos encontrarnos con niños que tienen una tortícolis congénita al nacer y no movilizan bien la cabeza y aquí sí que a veces el fisioterapia tiene que intervenir. Pero la mayoría de las veces la podemos evitar con esta frase, dormimos boca arriba pero jugamos boca abajo. O sea, nos hemos de acordar que el niño, aunque duerme boca arriba, cuando esté despierto lo hemos de poner también boca abajo para que levante la cabeza, movilice el tronco y evitemos que continuamente esté apoyando la cabeza en la misma posición. Y también cuando duerma hemos de recordar que tanto ha de girar la cabeza hacia un lado como hacia otro. Esto debéis de tenerlo en cuenta porque nos encontramos muy frecuentemente en la consulta con niños con estas alteraciones en el cráneo. Y si no nos damos cuenta y pasa tiempo, al final la deformidad es muy importante y en algunos casos tienen que llegar a ponerse un casco que moldee el cráneo de forma adecuada. Bueno, el síndrome de muerte súbita del lactante, vosotros seguramente habréis oído alguna vez lo que es. Es el fallecimiento de forma súbita e inesperada de un lactante menor de un año que se produce, como digo, de forma súbita en un bebé aparentemente del todo sano y que una vez realizados los estudios oportunos después del fallecimiento no se encuentra ninguna causa para esta muerte. La muerte súbita del lactante, este síndrome es más frecuente entre el segundo y cuarto mes de vida y se da con una frecuencia aproximada de 1 a 3 por 1.000 recién nacidos vivos. No sabemos por qué se produce, pero sí sabemos que existen algunos factores que pueden prevenir este síndrome y este episodio tan desgraciado. Uno de los factores más importantes es lo que hemos comentado antes, dormir boca arriba. No dormir de lado, sino dormir boca arriba. Y es no dormir de lado simplemente porque el niño cuando duerme de lado puede girarse y acabar durmiendo boca abajo. Esto es por lo que no se recomienda que duerma de lado. Luego, el segundo factor más importante para evitar la muerte súbita del lactante sería la lactancia materna. La lactancia materna es un factor de gran protección para este síndrome. Evitar el tabaquismo familiar. Nosotros insistimos mucho en que el ambiente en el que vive el bebé ha de ser un ambiente limpio y sano, que pueda respirar un aire puro. Tiene que dormir en una superficie dura que no se hunda. Evitar los colchones muy blandos en los que el bebé se queda como allá empotrado, una superficie un poco rígida. No hemos de usar almohadas. No desaconsejamos el chupete, lo que hemos hablado antes. ¿Por qué decimos que actualmente las modas o la tendencia actual es no, 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 no quiero que mi niño lleve un chupete? Pero, tanto la Sociedad Americana de Pediatría como la Sociedad Española de Pediatría dentro de los consejos de prevención de la muerte súbita aconsejan que los niños duerman con chupete. Al menos en los momentos en que inicia el sueño, mientras se está durmiendo, tanto en las siestecitas como por la noche. No hace falta que el niño esté todo el día con el chupete en la boca. Pero sí en el momento de ir a dormir. Y respecto al chupete, lo que hemos de saber es que hay que quitarlo a tiempo. Lo que no podemos es dejar un niño con el chupete en la boca hasta los cuatro años. Hacia los dos años ese chupete se tiene que retirar. Otro factor importante es el arropamiento excesivo. A veces tenemos tendencia a tapar demasiado al niño, con edredones, etc. Esto hay que evitarlo y que duerma en una temperatura, que se mueva en una temperatura entre 20 y 22 grados, que es la temperatura de confort. Aquí veréis en esta imagen una fotografía del sueño seguro de un bebé. Veis un bebé que está boca arriba, con la cabecita de lado, vestido para dormir, y con los pies del bebé tocando más bien hacia los pies de la cuna. Y esto simplemente para evitar que la cabeza del niño se empotre contra la parte superior de la cuna. O que la ropa de dormir se le enrolle en la cabeza o provoque una asfixia o que él no pueda respirar bien. Es un bebé que tampoco tiene almohada y que duerme en un colchón que no se hunde. Es una superficie un poco rígida. Pues así sería como tendría que descansar vuestro bebé. Hablamos del colecho. El colecho, bueno, es una pregunta habitual. ¿Es malo compartir la cama con nuestro bebé? Muchos papás ponen el bebé, duerme con ellos. Es una opción que ya os pongo aquí que tiene que ser tomada por los padres. Bueno, es una opción que favorece la lactancia materna. En principio hay muchas madres que hacen lactancia materna y no hacen colecho y que mantienen bien la lactancia materna. Pero cuando el niño tiene bastantes despertares de noche, pues parece que es más cómodo tenerlo cerca y que simplemente para darle el pecho durante la noche va mejor. Pero es importante que tengáis en cuenta que las sociedades pediátricas recomiendan evitarlo en menores de tres meses de edad, en prematuros y recién nacidos de bajo peso al nacer, en padres fumadores, consumidores de alcohol, drogas, evidentemente, o de fármacos sedantes, simplemente porque los papás se pueden dormir, darse media vuelta y ese bebé queda expuesto a un accidente. Si los papás están extremadamente cansados, también puede ser que ese bebé se caiga de la cama o te acabes echando encima de él sin darte cuenta. El colecho se ha de hacer igualmente en superficies amplias y duras, que nadie se hunda, que no nos empuje, el colchón se hunda y no se empuje encima del niño y hay que evitar compartir la cama con mucha gente. Ha de estar todo el mundo cómodo y un poco ancho. Bueno, como os digo, es un tema, bueno, no controvertido, pero que existen en unas cunas, las cunas de colecho, que quedan como empotradas al lado de la cama y que también mantienen o favorecen la lactancia materna y evitan un poco, al menos durante los tres primeros meses de vida, que se produzca algún accidente. Bueno, la hora de ir a dormir es un tema que acaba preocupando a los padres porque dormimos poco cuando tenemos un bebé, sobre todo si damos lactancia materna. La lactancia materna favorece un vínculo extremadamente importante entre la madre y el hijo, la nutrición del bebé es la idónea, evidentemente, pero nos obliga a que durante la noche, pues, dormimos algo menos. Bueno, hay que planteárselo como que es un periodo, es transitorio, eso no va a durar siempre y al final es que nos acabamos acostumbrando a dormir menos, la verdad. Pero los papás siempre dicen que los bebés no duermen lo suficiente. Los bebés no tienen el ritmo del sueño establecido en general hasta los seis meses de vida. Cuando nacen, hacen pequeñas dormidas, algunas un poquito más largas, otras más cortas y acaban durmiendo unas 16, 17 horas diarias. Los papás no se lo creen porque como duermen como a trocitos, pues, no piensan que puedan dormir tanto, pero si lo vas sumando en general, pues, duermen aproximadamente, al menos durante la primera, segunda semana, hasta el primer mes de vida, tienen bastante tendencia a la somnolencia. Poco a poco se va estableciendo un ritmo y en general empiezan a partir de los seis meses a tener un sueño nocturno mejor establecido. Sí que es importante que tengáis en cuenta que el bebé tiene que dormir en un ambiente relajado. Si hay mucho ruido, música, jarana, pues, le va a costar más relajarse, eso es evidente. Y también es muy importante establecer unas ciertas rutinas. Si le cambiamos estas rutinas de forma continuada, porque salimos de noche, nos vamos de vacaciones, ahora entro, ahora salgo, pues, la verdad es que al niño le cuesta mantener su ritmo y está más irritable, duerme menos y todo el mundo lo acaba acusando. Por lo tanto, durante el momento de empezar a dormir es importante no hiperestimular a este niño. Pero también ha de dormirse, como pone aquí, con poca colaboración externa. Si siempre lo dormimos en brazos, siempre necesitamos pasearnos por el pasillo, cantarle, hacerle el pino para que el niño se duerma, pues, eso acaba estableciendo unas rutinas y unos hábitos que no son buenos para nadie, porque la familia acaba agotada también. Por lo tanto, es bueno que él se sienta confortable, que podéis estar a su lado, hablarle, acariciarle, pero no hacer cosas que se salgan ya de lo normal. Y podéis tener, sobre todo cuando ya sea un poquito más mayor, un objeto de transición para que él se sienta confortable. A veces tienen un trapito, una mantita, un muñequito, que es el que les ayuda a conciliar el sueño o el chupete, como hemos dicho antes. Bueno, el seguimiento pediátrico, que es lo que haremos en la consulta cuando vengáis, pues, como hemos dicho antes, básicamente el soporte a la lactancia los primeros días, porque es lo que nos va a ocupar bastante rato de la consulta. A veces encontramos algunas mamás que, bueno, tienen mucha leche y el niño se engorda desde el primer día, y eso es fantástico, pero no es lo más habitual. Por lo tanto, esas primeras visitas van a ser, pues, pues, controlarle el peso, cómo va lactando, etc. Posteriormente, pues, según las necesidades del bebé, iremos haciendo las visitas al principio, pues, más o menos entre la primera semana y diez días, la primera visita, al cabo de una semana, para ver si todo funciona bien, y luego, en general, ya es cada mes. En esas visitas haremos un control del peso, la talla, hablaremos de las vacunas, que hay un calendario vacunal, que es el calendario estándar, y es un calendario que tiene unas vacunas obligatorias, y veréis que también hay unas vacunas que son optativas, esto os lo explicaremos en la consulta. Miraremos los ítems de desarrollo, si el niño está, pues, empezando a sentarse correctamente, en la edad que corresponde, si empieza a gatear, si establece una buena conexión con los padres, si sonríe, si hay un buen contacto con la familia, con otros elementos de la familia, todo eso es muy importante para valorar el desarrollo neurológico del niño. El tema de la alimentación, una vez que acabamos la lactancia materna exclusiva, que suelen ser los seis primeros meses de vida, empezaremos con la alimentación complementaria, que es la introducción de los alimentos, los hábitos del niño, cuando va a empezar a sentarse, bueno, a sentarse el solo, cuando va a empezar a coger, bueno, cómo va cogiendo el sueño, todo esto os iremos ayudando. Y luego tenéis un servicio de urgencias o dentro de nuestra consulta atendemos a las urgencias de vuestros hijos cuando haga falta y no solo en las visitas con cita previa. Haremos otra pregunta ahora para estimularos un poco y despertaros y será que cuando empezamos a vacunar a los niños, los vacunamos nada más nacer, los vacunamos cuando empiezan a ir al colegio, cuando ya tienen un año o hacia los dos meses. ¿Qué opináis? Mark, ¿tú qué opinas? Además no tienen idea. Vamos a ver. ¿Al nacimiento? Al AIM. Al AIM. Bueno, pues no. Empezamos a vacunar a los niños a los dos meses de vida, es el inicio de la vacunación y durante el primer año sí que las vacunas van bastante seguidas, ya lo veréis, pero la primera vacuna es a los dos años. Bueno, ya está. Ay, perdón, a los dos meses. Bueno, hablaremos de la prevención de accidentes porque los niños son unos especialistas en hacer todo lo que no deben hacer y además es que van muy rápido, aprenden rápidamente, se mueven mucho, tienen una gran curiosidad por el entorno y por lo tanto cuando ellos se pueden empezar a mover, gatean, se ponen de pie, pueden agarrarse a algún sitio e incorporarse, ahí ya empieza el peligro. Pero antes de que hagan eso ya pueden tener accidentes y el accidente más común que nos encontramos es que se caigan. Se caen de la cama de los padres porque los papás lo ponen en medio, ponen una almohada a cada lado para evitar que se caiga, pero el niño se arrastra, da una voltereta y va al suelo. O sea que desde muy pequeños ya el hecho de dejarlos solos en un sitio sin protección tenéis que evitarlo del todo. Se caen del cambiador, el cambiador es un sitio que el niño está muy elevado, por lo tanto de ahí puede tener un grave problema y hemos visto algunas veces fracturas craneales de bebés que han caído del cambiador. Otra cosa importante son los enchufes. Evidentemente casi todo el mundo tiene en cuenta que cuando empiezan a gatear el enchufe les queda muy a mano. Enchufes, cables, la ropa. Hay una cosa que suelen poner los papás que no entiendo muy bien por qué, pero les ponen unos collarcitos para cuando salen los dientes que son, no sé, de una sustancia de ámbar. Y estos collarcitos de ámbar parece que hace que a los niños no les dueran los dientes al salir. Bueno, pues es una teoría muy poco científica y que además puede provocar que al niño se le enganche el collar y tenga un accidente con el collar en el cuello. Por lo tanto, evitemos estas cosas enganchadas al cuello. Otro accidente que ahora en verano es muy importante y desgraciadamente cada año ocurre son las caídas en las piscinas. Un niño que gatea o que empieza a andar no podemos perderlo de vista. Y en una casa que haya una piscina es obligatorio que esa piscina esté vallada porque los niños es que van a ir directamente hacia allí y cuando caen no avisan y se van al fondo. Por lo tanto, tener muy en cuenta que tanto en las piscinas pero en la bañera también nunca dejarlo solo. Y luego los medicamentos. Los medicamentos o los productos de limpieza hay que tener en cuenta que hay algunos medicamentos que una sola píldora que en un adulto pues no le hace nada evidentemente porque su masa corporal es elevada. En un niño muy pequeño puede ser mortal una sola píldora. Sobre todo cuando van a casa en las casas de la gente joven es más difícil. No tenemos o no tienen tanta medicación pero si van a casa de abuelos o personas mayores tienen a veces unos pastilleros que son muy bonitos y unos pastillitas de colores y que son muy atractivos para los niños. Por lo tanto, hay que tener en cuenta y pensar siempre por delante del niño cuando hay medicamentos o productos de limpieza. La prevención de accidentes es importante porque es muy triste que un niño en casa tenga un accidente que hubiéramos podido evitar. Los accidentes en el coche. Todos estamos concienciados y la mayoría de la gente no, la mayoría todo el mundo lleva a los niños bien sujetos la prevención en las sillas adecuadas todo el mundo la conocemos pero hay algunos momentos en los que nos relajamos por ejemplo vamos al pueblo una segunda residencia la urbanización y vamos con el coche muy cerquita vamos nada a dos calles y al niño lo llevamos encima porque es que es muy cerca pero aunque sea muy cerca un impacto o un frenazo con un niño en brazos proyecta al niño contra el parabrisas de delante y queda absolutamente inerte contra ese vidrio y eso nos puede provocar un accidente o un daño muy grave a nivel cerebral por lo tanto ni siquiera en estas zonas en las que parece que ya estamos fuera de la gran ciudad o de carreteras importantes igualmente el niño lo hemos de poner siempre en la sillita porque si os fijáis en los pueblos pequeños en las distancias cortas ves a la gente con el niño en el cochecito en el coche en brazos recordar que eso es muy importante evitarlo lo que hablábamos antes la salud bucodelental si los niños tienen dientes y cuando empiezan a salir los dientes pues ya hay que limpiarlos a partir de que edad bueno realmente se pueden limpiar las encías de los bebés cuando lactan con un poquito de suero si queréis pero es a partir de que empiezan a salir los dientes cuando nos tenemos que poner a ello y lo hacemos con los los productos adecuados para el tamaño la edad del niño con cepillos ya que encontraréis en las farmacias que son pequeñitos y ya desde el inicio se recomienda aunque primero lo limpiéis con agua luego poner un poquito rozar un poquito con pasta dentífrica que ya veis que son pastas de fluorización baja son pastas de mil partes por millón de flúor y aunque el niño le quede la pasta en la boca no tiene ningún problema y está indicado que se empiece a limpiar ya desde el primer diente aquí veis lo que pone prohibidísimo y es que lo está una cosa que antes se hacía mucho que era untar el chupete en miel para que lo cogiera y estuviera muy contento el niño pero eso nos provocaba unas caries tempranas muy importantes y luego algo que sí que actualmente aún se sigue haciendo y es dar zumos o papilla de fruta con biberón es muy cariogénica y hay que evitarlo sí o sí o sea que no demos nunca los zumos no están indicados en los niños de hecho ellos han de beber agua en los zumos pero si alguna vez le dais lo ha de beber en vaso nunca en biberón y las papillas de fruta tampoco bueno otra preguntita ¿cuándo hemos de llevar por primera vez a nuestro niño al dentista? cuando cae el primer diente de leche que será sobre los 5 o 6 años aproximadamente hacia los 3 años de vida a partir del primer año cuando sale el primer diente o cuando yo vaya al dentista pues cojo y me lo llevo así aprovechamos y en una visita hacemos las dos cosas ¿qué opináis? Marc va tú también dilo o la 1 o la 2 cuando cae el primer diente de leche sobre los 6 años o a los 3 años bueno ¿vos atras? al primer año tú al primer año ¿y tú? ¿también? vale bueno pues aquí hay varias personas que dicen a los 3 años al primer año y realmente hay que llevarlo sobre todo los americanos que son muy incisivos en esto ya recomiendan que cuando sale el primer diente no a los 6 años hay que llevar al niño al dentista ¿de acuerdo? bueno vamos a ver ¿qué es lo que tenemos aquí? pues bueno la Academia Americana de Pediatría nos dice que al primer diente del bebé la primera visita pediátrica y eso implica que no va a tener caries bueno yo he hablado con dentistas de aquí odontopediatras nuestros quizá no son tan estrictos como los americanos que están siempre muy pendientes de la salud dental y hacen bien realmente si no es al primer diente pues al primer año de vida sí que recomendamos aquí lo tenéis en su primer cumpleaños una visita al odontopediatra de todas formas los pediatras también en las consultas cuando venís a la revisión habitual normalmente revisamos la boca revisamos cómo están esos dientes si hay alguna caries precoz si hay alguna alteración de la dentina también os lo os lo hacemos saber pero si no a partir del año de vida ya es habitual o bueno es recomendable que vayan al dentista o enviarlos al odontopediatra bueno ahora ya ha llegado un momento difícil para las familias que es cuando hemos de separarnos del bebé porque empezamos a trabajar otra vez y si no hay otro remedio porque los papás a veces sí que se pueden combinar tienen un horario que uno hace mañana otro hace tarde y eso es ideal porque el niño donde está mejor cuidado y mejor criado es en su casa con su familia por lo tanto os digo que esta idea de muchos papás que a los 5 o 6 meses ya bueno que vaya a la guardería porque aunque yo estoy en casa pues así se relaciona con otros niños es una idea equivocada el niño hasta el año de vida no está indicado que vayan a la guardería es difícil que un niño de 6 meses interrelacione con otros niños con quien interrelacione es con los padres y con los abuelos con la familia de alrededor pero si está en un entorno como una guardería pues no va a relacionarse mucho con los otros bebés y lo que sí que va a hacer va a ser enfermarse con mucha frecuencia la guardería es un entorno que si no hay otro remedio pues bueno es un entorno bueno porque hay profesionales y cuidadores que están preparados para ello y saben cuidar este bebé pero sí que va a comportar que las visitas al pediatra sean más frecuentes porque a la semana de empezar la guardería o no mucho más allá va a empezar con moquitos con tos y alguna fiebre y eso se va a ir repitiendo en general durante los meses de otoño invierno y con mucha frecuencia por lo tanto si dejamos que ese niño madure un poquito que su sistema inmunológico esté mejor formado y hacia el año de vida lo llevamos pues quizás sea un poco mejor si no pues bueno tenemos otras opciones como son los abuelos si están dispuestos y quieren y son abuelos que tienen disponibilidad y no los vamos a agobiar en exceso pues son una buena opción hay que pactar con ellos porque también ellos tienen sus ideas de cómo se crían a los hijos a los nietos y van a ser seguramente más tolerantes que nosotros pero bueno es una gran ayuda y merece la pena considerarla los cuidadores o madres de día es un bueno es una entidad que en Europa está muy instaurada sobre todo en los países nórdicos en Holanda también en Alemania y son mujeres que son tienen la casa preparada adecuada para cuidar a dos, tres hasta cuatro niños y pues bueno se dedican a esto y tienen una gran disponibilidad horaria si los papás pues bueno establecen una buena conexión yo creo que también es una buena opción en sitios como en Pamplona por ejemplo ya están institucionalizadas o sea ya tienen una autorización de trabajo para tener un entorno seguro evidentemente pero si entráis en internet veréis que hay organizaciones aquí que ya también funcionan como madres de día la educación y crianza bueno es un tema muy complejo la verdad yo no me atrevo mucho a ahondar porque cada familia pues es un mundo tiene sus estilos no todo el mundo cría igual a sus hijos y realmente sí que a veces cuando tenemos un hijo estamos ilusionados encantados es nuestro objetivo tener ese bebé pero no nos hemos planteado que al bebé hay que enseñarle y hay que educarle es muy frecuente que nuestros amigos tengan un niño y pensemos oye lo que están haciendo con este niño cómo le dejan hacer esto o fíjate que mal educado eso es una cosa que todos lo hemos pensado alguna vez pero es que luego nosotros somos los padres y hemos de educar a esos niños y eso a veces cuesta y exige mucha dedicación exige bueno estar muy al tanto y no pensar que bueno que ya ir haciendo este niño ya ir aprendiendo solo nosotros somos su guía somos su ejemplo y somos los responsables de esa crianza ¿de acuerdo? educar bien yo creo que es muy importante que os quedéis con esto se basa en tres pilares amor porque el niño necesita cariño amor y sentirse amado y querido pero también necesita autoridad o sea necesitan conocer los límites no pasa nada por decir que no y enseñarles lo que es bueno y lo que es malo y luego coherencia lo que no podemos hacer es un día dejarles hacer una cosa y al día siguiente pues reñirles porque ha hecho lo mismo y entonces tener pues unos hábitos de funcionamiento familiar que sean casi igual siempre más o menos funcionar de la misma manera para que ese niño pues esté seguro y crezca pues con con autosuficiencia y crezca con seguridad ¿de acuerdo? es importante educar en valores el valor de respeto a los demás de sinceridad de responsabilidad esfuerzo generosidad todo eso lo hemos de transmitir nosotros somos su guía y somos su ejemplo no podemos actuar de una manera y exigirles a ellos que actúen de otra si los niños nos oyen soltar tacos continuamente acabarán hablando mal también o sea que hemos de bueno saber que lo que nosotros hagamos va a repercutir en nuestros hijos las normas de convivencia es importante han de pues pedir las cosas por favor saber dar las gracias pedir perdón compartir todo eso en el día a día pues poco a poco lo hemos de ir instaurando de forma natural y progresiva hablar de castigos queda feo no hablaremos de castigos pero bueno las normas las reprimendas pues se han de hacer alguna vez se han de enseñar y han de ser pues inmediato aquello que ha hecho el niño para que él tenga una buena correlación entre lo que ha hecho y que no debería de hacer ¿de acuerdo? bueno ya veis que el proceso de crianza lo que hace es preparar al niño para su independencia o sea que hablamos de mucho tiempo pero aunque hablemos de mucho tiempo y con una perspectiva de cuando el chico ya se vaya de casa este chico cuando se vaya de casa o esta chica pues tiene que tener un aprendizaje y unos valores que le permitan moverse en nuestro mundo pues de forma de forma correcta y de forma responsable ¿de acuerdo? durante el primer año de vida pues bueno hemos de hablar con el bebé hemos de transmitirle cariño seguridad hemos de hacerle ruiditos cantarle leerle cuentos estimularle abrazarlo a menudo jugar con él y todo eso va a hacer que el niño pues se sienta bien se sienta confortable y se sienta seguro aquí tenéis bueno algunas unas diez pautas eso es teórico pero es lo mismo que hemos hablado establecer límites ayudarle a razonar a elegir estimular su autonomía no hacer todo por el niño que el niño empiece a hacer cosas es importante también ¿de acuerdo? una cosa que os aconsejo es que si consultáis guías si consultáis documentación de cómo criar a mi hijo hay 20.000 libros revistas pero es mejor que acudáis a fuentes bien informadas y por ejemplo la guía de la Asociación Española de Pediatría es una guía práctica que la podéis encontrar por internet y la verdad es que está muy bien es sencilla es amena y yo creo que os puede ayudar bastante finalmente hablaremos de las pantallas pero vosotros tenéis que pensar el ejemplo que dais a vuestros hijos yo el otro día en el metro vi una mamá joven que llevaba unos cascos grandes llevaba un móvil y llevaba un cochecito entonces ella iba con su música con su móvil y con la otra mano llevaba el cochecito ese niño sí que miraba a su madre pero su madre no miraba al niño ella estaba en su mundo etcétera nosotros tenemos que interrelacionar con nuestros hijos si nosotros somos los primeros que las pantallas son muy importantes que nos aislamos en nuestro mundo y que no interaccionamos con el niño pues ellos van a aprender que eso es lo normal ya sé que es difícil porque todo el mundo estamos continuamente conectados y consultando el móvil pero cuando estemos con el niño hemos de pensar que están saliendo ya muchas alertas indicándonos que los niños no tienen que estar expuestos a pantallas hasta los dos años de vida esto de en la consulta vienen los papás cuando llora el niño lo primero que hacen es sacar el móvil y se lo ponen delante de la cara con algo para que el niño se calle no háblale acarícialo tranquilízalo pero no le vamos a colocar el móvil delante de los ojos ¿de acuerdo? ya los expertos lo recomiendan ni mucho ni poco hasta los dos años no pantallas incluso los popes del Silicon Valley lo que hacen es que sus hijos vayan a colegios en los cuales no utilizan pantallas utilizan libros de texto y en casa les evitan las pantallas ¿por qué lo decimos esto? porque ya han empezado a salir estudios que están indicando que el crecimiento cerebral del niño se modifica si está expuesto excesivamente al uso de pantallas y se lentece su desarrollo son niños que tienen poca paciencia que quieren las cosas muy inmediatas porque la pantalla les estimula tanto que en el momento en que se la retiras ese estímulo les hace estar irritables les hace tener una falta de concentración son más impulsivos y su lenguaje es más escaso ¿de acuerdo? se aburren con más facilidad y les cuesta más ponerse delante de un libro y estudiar o leer ¿de acuerdo? por lo tanto lo que vamos a hacer es reducir las pantallas en casa cuando esté el niño también la televisión y algo muy importante ya cuando son más mayores evitaremos la presencia de pantallas y televisiones en las habitaciones de los niños y de los adolescentes la televisión aísla a los chicos ellos se meten en su habitación tienen su tele su ordenador y de repente nuestro hijo ha desaparecido no está para nada no ha de haber momentos de interacción familiar y la televisión en el salón pues es un momento de estos todo el mundo quiere el mando y todo el mundo va haciendo zapping pero entre medios se puede hablar un poquito si puede ser a la hora de cenar tampoco ponemos la tele o la hora de comer sino que sea un momento de charla y de conexión con nuestros hijos ¿de acuerdo? bueno yo creo que con esto hemos finalizado espero que haya sido de utilidad esta charla y aquí os dejo unas fotos de nuestro servicio de pediatría que está a vuestra disposición allí tenéis el grupo de auxiliares y enfermeras que os atenderán muy bien y si tenéis alguna preguntita más vale parece que sí que hay alguna pregunta quizá aquí en la sala o en vamos a esa primera Rosé una pregunta respecto al colecho ya habéis visto que se tiene que evitar en el caso de que sean los padres fumadores la verdad el fumar es un factor de riesgo hemos dicho incluso para la muerte súbita del bebé por lo tanto padres fumadores beben alcohol tóxicos drogas se recomienda que no hacer colecho mejor la cuna de colecho que es una cuna que se adhiere a la cama pero no que el niño esté en la cama de los padres ahí veo una respuesta a la pregunta de antes que debe dormir de un lado no debe dormir boca arriba y precisamente lo hemos dicho para evitar que se dé la vuelta ¿de acuerdo? al estar de lado el bebé es muy fácil que acabe inclinándose y dando la vuelta y acabar con boca abajo por lo tanto boca arriba ¿un bebé con casco corrector debe dormir sin casco siempre? pues es una buena pregunta yo la verdad es que no he tenido ningún caso de que haya tenido que llevar un casco corrector porque intento hacer una buena prevención y no sé si ha de dormir sin casco yo creo que sí que tendría que dormir sin casco sin casco porque el hecho incluso de dormir con casco podría ser un motivo de un accidente para este bebé ¿debemos dejar que llore un poco? pregunta Carla ¿cuando va a dormir para que no se acostumbre a depender de nosotros es bueno es malo o simplemente depende del caso de la decisión de cada familia? pues a ver es un tema difícil controvertido hay personas que no pueden soportar que su niño llore un poco y en cuanto llora el primer guá ya lo tienen en brazos bueno hay que ver si a ese niño le pasa algo si le falta si no se ha alimentado bien si va sucio si ha hecho caquita si le falta comer más si da la sensación de que no que simplemente lo que quieres que lo cojas en brazos a veces es bueno pues ponerlo en la cuna quedarte a su lado hablarle tranquilizarle tocarle la cabecita masajearlo para que vaya acostumbrándose no a dormir siempre en brazos pero es verdad que eso depende de la decisión de cada familia porque hay mamás o papás que no que eso no quieren hacerlo que no quieren que su bebé llore y a ver el pediatra tampoco es un sargento no podemos imponer decir no no que llore y hasta que se desgañite no eso tampoco es así hay que intentar tener un punto medio no cogerlo al primer guá intentar tranquilizarlo relajarlo si al final no se relaja de ninguna manera pues cogerlo en brazos pero al cabo de un ratito pues intentar volverlo a dejar ¿de acuerdo? Carla Carla vuelve a preguntar para que se sienta confortable ¿qué recomiendas aparte de un objeto que dependa más de nosotras? bueno hay que ver en qué época estamos hablando si es un recién nacido evidentemente el contacto con la madre o con el padre es fundamental o sea el hecho de que el niño se encuentre piel con piel que se encuentre confortable ligado a los padres es un momento que es importante que sea así ahora si estamos hablando de un niño ya de seis meses siete meses ocho meses pues quizá se puede empezar a sentir confortable aunque no sea en brazos y pues en un si hemos ido acostumbrándolo hemos establecido unas ciertas rutinas unos hábitos correctos estar con él un ratito hasta que se duerme eso le va a ayudar o sea que depende del momento de la edad del bebé pues vamos a actuar de una manera o de otra Rosé ah al año los vacunamos no Rosé ya hemos comentado que vacunábamos a los dos meses de vida eso cuando vengas al pediatra durante las primeras visitas os explicaremos cómo funciona el calendario vacunal tenemos un librito específicamente que explica para qué sirven las vacunas por qué las recomendamos y cuándo se empiezan a administrar y cuáles son las que son obligatorias que están dentro del calendario obligatorio y cuáles son las que son optativas bueno creo que hemos acabado muchas gracias a todos y hasta la siguiente hasta la siguiente charla gracias